¿Tienes un amante? Quiero la verdad. ¿Por qué sabe que Rodrigo Ugarte fue asesinado? Porque tengo su corazón. Veo y siento momentos de su vida. En el próximo programa de A3 Música, te presentamos el nuevo single de David Bisbal, Fiebre. Además hablaremos de Kung Fu, lo nuevo de The Soul que ha compuesto junto a Nacho del dúo Chino y Nacho. Y te contamos más sobre Rápido Busco Violento, el nuevo tema de Juan Magán junto a los colombianos Bianche. No te lo pierdas en A3 Música. A3 Música A3 Música A3 Música